15VC 2987, Renault Frio 2003, color blanco. Esta línea presenta daños en costado lateral izquierdo. Fase con algunos detalles en pintura. Rennes placasero, con un cuarto de vida en llanta aproximadamente. Puerta delantera no presenta daños. Puerta trasera, presenta daño en puerta trasera. Puerta trasera con daño. Puerta trasera dañada. Pase trasera con algunos detalles en pintura. Puerta cajuela con daño también. Cinta bobeadura. Costado lateral. Lienzo sin daños. Puertas aparentemente sin daños. Salpicadera dañada. Posee daño en suspensión. Daño en suspensión. Y ring. Viros eléctricos. Sin daño en volante ni tablero. Estéreo original de agencia. Transmisión estándar. Estaduras con daño en tela. Daño en suspensión. Daño en suspensión. Ring. Daño en suspensión. No todo. Aparentemente. Essería todo. ¡Gracias!